¡Feliz día! Bienvenidos al canal Caracterización Petrofísica, donde encontrarás la última en tendencias, herramientas y metodologías. Mi nombre es César Aguilar y hoy traemos la segunda parte de una serie de videos dedicado a buscar las aplicaciones más interesantes para la industria de petróleo y gas. Si te perdiste la primera parte de ese video, por favor consulta en los comentarios. Ya que nuestros teléfonos se han convertido en herramientas poderosas para asistirnos en nuestras actividades diarias, es necesario conocer las aplicaciones más interesantes que están disponibles en la Play Store, pero hay más de 3 millones de ellas. Por eso acá seleccionamos las más interesantes. Algunas para aprender, otras para hacer nuestras actividades diarias, otras para buscar trabajo, otras para consultar el mercado volátil de precios de la industria petrolera. Si ya has probado alguna de las aplicaciones que aquí te dejamos, por favor déjanos saber tu comentario, nos encanta escuchar tu opinión. Y si has utilizado algunas similares y fue grata tu experiencia, por favor compártanlas para probarlas. Y así seguir caminando hacia la transformación digital de la industria petrolera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algunos de mis amigos geólogos me preguntaron el por qué no había ninguna aplicación para geología en la primera parte de esta lista. Intenté explicar que ya había visualizado la segunda parte de este vídeo. Espero resarcirme con esta genial aplicación para realizar geología de campo. Puedes hacer múltiples actividades en afloramientos. Ejemplo, tomar fotos, reportar todas sus características más importantes, enviar dicho reporte. Incluso también puedes tener una gran disposición de recursos para poder conocer diversas características de la roca que esté describiendo. Una genial aplicación con más de 10.000 descargas que es muy valiosa para realizar geología de campo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en afloramientos hostiles puede ser riesgoso depender del teléfono celular. La segunda aplicación de esta lista también está dedicada a la geología. Aunque existen varias apps que poseen la funcionalidad de búsqueda y guía de minerales, esta que les presento a continuación es muy completa. Ya que tiene gran cantidad de minerales, permite realizar búsqueda por iniciales e incluso búsqueda por voz. Si tenemos nuestras manos ocupadas en algún afloramiento. Además, las características descritas de cada mineral son muy completas. Se las recomiendo. Tiene más de cincuenta mil descargas. Es muy valiosa. Esta app es muy útil ya que nos permite estar actualizado del mercado de los combustibles fósiles. Están disponibles los principales crudos marcadores y permite realizar gráficos muy atractivos. También están los precios del gas. En nuestros gráficos nos permite realizar un monitoreo por día y por hora de los principales marcadores. E incluso podemos ver gráficos mensuales, semanales, anuales. Una aplicación genial que quizás única contra es que está dedicada solamente a los precios de los hidrocarburos. Los ingenieros siempre necesitamos una calculadora, pero ésta se diferencia de todas las demás y por eso tiene más de 100 millones de descargas. Ya que permite tomar una foto de las ecuaciones que estemos realizando en nuestro cuaderno, en nuestra libreta y no las demuestra paso a paso. UDSE Talk Coming. Seguro que no la habías conocido. Por favor, déjanos tus comentarios. Es una aplicación que ojalá hubiésemos tenido cuando estábamos estudiando. Yo en lo personal consumo mucho podcast, ya que me permiten aprovechar hasta el último momento para aprender e informarme. Les sugiero que los incluyan como un recurso más de aprendizaje. Yo uso Google Podcast porque es fácil de usar. Solo debo buscar lo que necesito escuchar y aparecerán una gran cantidad de recursos. Se le da a reproducir y lo disfruto. Me suscribo y los tengo ya en mi favorito. Les debo una lista de mis podcast favoritos en inglés y en español. En inglés, le despidí. Muchas personas puede ser muy extraño. Es el concepto de la cuarta revolución industrial o lo que se llama hoy en día la industria 4.0. Andrés, ¿qué es la...? En español son más limitados la cantidad de recursos que hay, pero esperemos que pronto hayan a disposición muchos más podcasts de petróleo y gas. La aplicación número 6 de esta lista es Document Scanner PDF Creator. Con más de 10 millones de descarga. No sigan tomando fotos a sus documentos. Con aplicaciones como Document Scanner podrán obtener resultados mucho más profesionales. Es muy fácil de usar, igual como que si estuvieses tomando una foto normal. Sin embargo, mejora grandemente la legibilidad de los documentos. Los resultados son claramente notorios, aún en condiciones de baja luz. Su única contra es que quizás en la versión gratuita le exporta el PDF, sale con marco de agua, pero pueden dar Capture. En el número 7 de esta lista, debemos considerar que necesitamos aplicar todo lo aprendido en un trabajo adecuado. Les recomiendo esta app si están en su búsqueda laboral. Es una aplicación mundial y nos mantiene informados con noticias también bien importantes. Pero su principal función es que nos permite postularnos a las ofertas existentes. Solo debemos buscar y recibiremos gran cantidad de ofertas. Podemos incluso registrar nuestras opciones de búsqueda para recibir notificaciones cuando se publican nuevas ofertas. En esta lista tenía que haber una aplicación para perforación. El libro rojo de Halliburton, disponible en Android, fue la seleccionada porque más de 100.000 descargas la avalan. Permite realizar gran cantidad de operaciones y consultar aspectos importantes de nuestra tubería de revestimiento, producción o tubing. Permite incluso realizar cálculos de capacidad. Seleccionamos las características de la tubería que vayamos a utilizar y, guada, tenemos fácilmente todo lo que necesitemos. Una aplicación indispensable para todo el que trabaja en operaciones de post. Si te quedaste hasta el final de este video, te voy a mostrar mi aplicación favorita de este listado. La de la Agencia Internacional de Energía. Para el seguimiento mensual del mercado mundial de petróleo. Seguramente mi aplicación favorita de esta lista por su importancia y diseño súper atractivo que permite realizar gráficos bien importantes de diversas variables de impacto, como precio, demanda, consumo, tiene abreviaciones de unidades, tiene glosario, tiene factores de conversión. Una aplicación sumamente completa, indispensable para monitorear el mercado de petróleo tan volátil. Te las recomiendo, que a contra, es que no es compatible con el modo oscuro tan de moda en los teléfonos de última generación. Hay que desactivarlo para poder ver los números en las escalas. Antes de finalizar este video, permítame salirme un poco del tema y dejar acá un Productivity Hack. Además, cuando quieran consultar información entre dos aplicaciones, no es necesario salir de una para entrar en la otra y volver a entrar en la otra. Pueden dividir la pantalla, seleccionan la aplicación que quieran. Y entonces, con pantalla compartida, pueden aprovechar toda la capacidad multitarea que nos suministra Andor, permitiéndonos obtener conclusiones más asertivas. Con esto, hemos terminado la segunda parte de esta lista de aplicaciones geniales para la industria de petróleo y gas. Recuerden dejar sus comentarios si encontraron alguna aplicación de estas sugeridas genial o compartan, por favor, las que ustedes usan. Recuerden suscribirse para que esta aula virtual siga creciendo. Nos vemos en el próximo video. Bye.